Uno de los principales aportes de la mesa considero que la educación es integral y desde allí se debe fortalecer, tomando en cuenta la educación básica, bachillerato, porque hay pequeños talentos que debemos aprovecharlos y desde un inicio debemos motivarlos para que sigan en el proceso de ir construyendo patria a través de la investigación. Que haya más oportunidad de participación de las organizaciones, de las comunidades, de los actores sociales, de los gestores culturales, de todo, de la ciudadanía en general. Se debería hacer plan local, plan comunitario, o sea, para involucrar a toda la gente. Así como la hormiga lleva su alimento y todas ellas colaboran, Yo pienso que con este tipo de eventos, con este tipo de participación, vamos a ser uno solo, a construir el país que realmente queremos. La revolución ciudadana avanza.